Oh yeah, baby Que fuera nuestro amor ¿Me quieres? ¿Por qué me dices ahora que no? No lo estás, sabemos cómo es nuestro amor Ya me conoces y te vas Nunca más conseguirás un nuevo hombre No, estoy aquí, no hay amor No, 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 estoy aquí, no hay amor Quiero ser El mismo que ayer No, estoy aquí, no hay amor Oh yeah, vení, óyeme Quiero pedir perdón ¿Lo sabes? No, 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 estoy aquí, no hay amor No, 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 no Aquí no hay amor Y tú, mi mujer No, 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 no Y cuando encuentre para ti un lugar Mi dulce amor Mi dulce amor Y siempre unidos Y solo, solas las dos Sí Y cuando encuentre para ti un lugar No, 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 no No, 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 si aquí no hay amor No, si aquí no hay amor No, 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 si aquí no hay amor